Esto era un árbol sin ramas, sin hojas, sin sustancia Un árbol que de seguir viviendo había perdido las ganas Y es que había visto tantas cosas malas, que ya no se le hacían malas Se le hacían raras, raras todas las cosas malas Que se enterraban afincado en su tierra de piedra Parado en épocas de guerra, el viento trajo la ceniza De misiles y bombas que aterrizan, contra una corteza sumisa Maldiciendo una tierra marchita, el árbol sin ramas estaba solo Tratando de abandonarse, buscando el modo Seguía vivo en el desierto infinito, alejado de todo Pensando si algún día le saldrían hojas Cuánto tiempo le quedaba en la cuerda floja El árbol podía oír y sentir a su alrededor Pero no sentía el sol ni la luna en su esplendor Quería tener piernas para ir sin ser libre Pero seguir siendo árbol para sentirse invisible Estar más allá de ese horizonte Encontrar un lugar cerca de un monte pero no podía Estoró un árbol sin ramas Preguntándose cuánto le quedaba Amargándose cada segundo por nada Quedó dormido en una estancia letargada Hasta que un día llegó un pájaro y le dijo Hijo, te veo triste y enfadado Si me das cobijo me quedaré a tu lado Hagamos un trato Tú me haces de reposo y yo haré de mí tus ojos Te contaré algo hermoso si quieres ver más allá de ese horizonte borroso El árbol despertó y le respondió sin aliento Amigo, me queda poco tiempo El hombre pasó por esta tierra y la dejó sin alimento Pronto me iré y no quedará nada de mí, lo siento A lo que el pájaro fingió no haberle escuchado Y empezó a contar la historia sobre un prado Todos los sitios en los que él había estado Y cuántos de sus hermanos habían matado El árbol se sintió acomplejado El árbol sin ramas empezó a sentir envidia De aquel pájaro y sus alas Y le contó un montón de cosas malas Las cosas que había visto en aquel lugar Las cosas que el hombre hacía sin pensar Le explicó que no merecía la pena vivir para aguantar Y entonces el árbol murió Murió en su hogar El pájaro triste le susurró a la corteza Es cierto Y alzó su vuelo al cielo en medio de ese desierto Agitó fuerte sus alas contra el viento y se marchó Pensando por qué Porque ayudar al exilio del hombre Cuando la naturaleza le tiene miedo y se esconde Amigo algún día volveré Con cientos de amigos al amanecer Cantando todos a una Por todas o a por ninguna Podemos ver el color de las nubes A la luz de la luna Luna lunera Deposita tu magia en esta pradera Haz que vuelva esta sensación guerrera Y que esta semilla pueda germinar entera Érase que se era Este cuento sin final que se perdiera Cómo acabar con la mala hierba Si no puedes parar la mente enferma Está a su paso por esta tierra infesta y eterna Que nos depara Eres tú la sombra que te ampara